El Señor nos sigue hablando y de una manera muy clara para este día, porque por un lado en la primera lectura el Señor nos anuncia la venida del Espíritu Santo y que nosotros debemos prepararnos para este Pentecostés, como la Virgen dice en alguno de sus mensajes, el segundo Pentecostés, pero también nos habla del Buen Pastor que celebramos ayer el domingo, llegó el Pastor. Entonces el Señor continúa diciéndose a sí mismo, o sea, diciendo quién es Él. Lo que nos ayuda a nosotros a ver esta vida nueva que hemos recibido por el bautismo y que hemos renovado las promesas bautismales en el día de la Vigilia, esta vida nueva en el Espíritu que hemos recibido a partir de la resurrección del Señor. Y el Señor en el Evangelio nos decía que Él es el Buen Pastor y que el Buen Pastor da la vida por las ovejas. Pero también nos decía que Él asalariado, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Entonces, comencemos por la parte del asalariado. Dice que el asalariado huye. Si nosotros vemos en la Sagrada Escritura, vemos que los apóstoles huyen en el momento de la cruz. Vemos también en el Antiguo Testamento que algunos profetas huyen de la misión que Dios le da. Jonás, Elías también huye cuando ve que Betsabe, esta reina, busca para matarla. Vamos a detenernos un poco en Elías porque nos va a dar luces de por qué huimos nosotros muchas veces de la misión que Dios nos da y nos comportamos como asalariados, cuando en realidad el Señor quiere que seamos pastores, que vivamos como Él, como el Buen Pastor. Y entonces vemos en Elías que aún habiendo hecho muchos milagros y muchos signos que mostraban la presencia de Dios en medio del pueblo y que Dios estaba con él, por tanto que era un verdadero profeta, aún así en un momento en el que lo buscan para matarlo, huye. Y huye porque cuando llega al monte Poré se lo va a decir al Señor, ¿no? Dice que Él huye por el celo de Dios, pero porque Él cree que Él es el único que queda con vida y por tanto que si lo matan ya no va a haber quien adore a Dios, un pueblo que había caído en la idolatría, un pueblo israelí. Y en apariencia parece que, bueno, en apariencia huye por algo bueno, ¿no? Por el celo de Yahvé, ¿no? Por el celo de Dios. Pero en realidad está buscando salvar la vida. ¿Por qué? Precisamente porque todos esos milagros que Él había hecho y signos de la presencia de Dios con Él y con el pueblo habían hecho que Él, o mejor, habían hecho que Él se engañara o Él se había dejado engañar por todos esos milagros y por todas esas gracias, creyendo que Él era el que los realizaba y no que era Dios el que los realizaba. Recordemos que la gracia es engañosa y que Dios, que había hecho tanto bien a través de Él, por un momento Él se olvida que es Dios, y por tanto que Él era. Por tanto, Él dice o piensa que Él no puede morir. Porque si Él muere, Dios no puede hacer la obra a través de él. Consiguiera que Él es un instrumento indispensable para la obra de Dios. Esto que parece, o al menos si lo escuchamos así, parece que es verdad, pues tenemos que tener presente que Dios puede obrar de muchas maneras, ¿no? Y Él nos ha elegido para obrar a través de nosotros como instrumentos. Sí, es verdad, pero puede obrar de Dios de otras maneras, ¿sí? Y por eso tenemos que ser agradecidos. Porque si el Señor nos ha elegido, no es porque seamos indispensables, es porque Él ha tenido bien llamarnos, porque ha tenido un acto de amor. Y entonces, Elías huye de ese sacrificio, de dar la vida por el pueblo, ¿no? Podríamos ver nosotros, en nuestra propia vida, que actuamos como asalariados cuando huimos de esa entrega, ¿no? Vivimos ante la prueba. ¿Y qué podríamos entender por huir? El no entregar la propia vida, el no entregar la vida por el prójimo, por el hermano. Porque al asalariado no le importan las ovejas. Entonces, cuando a mí no me interesa mi prójimo, el bien, la vida de mi prójimo, pues estoy siendo como un asalariado. En lugar de agradar a Dios, entregar la vida por el otro, estoy buscando agradarme. Entonces, estoy no solamente buscando mi interés, sino que quiero salvar lo que yo tengo en mi corazón, que no es el amor al prójimo. Por eso el Señor nos invita a salir de nosotros mismos, ¿no? Elías tiene que salir huyendo de Israel, pero, sin embargo, en ese acto, o en ese momento, acontecimiento desconcertante, ¿no? De que lo están buscando para matar, eso aún así tendría que... Elías ha lo visto con fe, de que era Dios el que le invitaba a salir. Porque, precisamente, como estaba tan metido en él mismo, no podía ver al Señor en su propia vida, y mucho menos en el pueblo de Israel. Entonces, Dios permite ese acontecimiento de que lo buscan matar para que él tenga que salir de esa tierra y, a la vez, que tenga que salir de él mismo. Por tanto, el Señor nos invita constantemente a estar saliendo de nosotros mismos, pero eso implica un acto de fe. Por eso, también tenemos que estar abiertos a todo cuanto el Señor nos dice y nos invita para poder constantemente agradarle a él, y no buscar agradarnos a nosotros mismos. Entonces, viendo al buen pastor, no ya a un asalariado, sino viendo a lo que el Señor nos llama a vivir, nos dice que el buen pastor da la vida por las ovejas. Es decir, que pone toda su vida al servicio de la vida de las ovejas. No busca darle bienes, es decir, poner toda la disposición de los bienes que tiene. No, Dios no nos quiere dar solamente los bienes que Él nos puede dar como Creador, sino que también pone toda su vida a nuestro servicio para que tengamos vida eterna. Y por eso nosotros le podemos recibir en la Eucaristía. Le recibimos su vida para nuestra vida eterna, porque Él es alimento que da vida eterna. Entonces, Él, el buen pastor, pone toda su vida al servicio de la vida de sus ovejas. Entonces, busca y procura la vida de las ovejas, la vida eterna. Así como nuestro Señor Jesucristo se sometió a la cruz y cargó todo nuestro pecado, se sometió al pecado del hombre, estar dispuesto a sufrir el pecado del mundo, para poder darnos a nosotros la vida. Por tanto, nuestro Señor, con ese acto de la entrega en la cruz, nos muestra que dar la vida por las ovejas implica que yo también estoy dispuesto a que la oveja a la que yo estoy entregando la vida o por la que yo estoy buscando salvar, que incluso esa persona me haga daño. El Señor nos dice en una de las cartas de los apóstoles que siendo aún nosotros pecadores, se entregó por nosotros. Por tanto, dar la vida por la oveja es que incluso aquel al que yo estoy salvando y estoy buscando todo el bien, el hermano que está allí al lado, aún ese me haga daño. Yo le amo. Y él me responde con mal. Pues el Señor que es el buen pastor lo ha hecho y lo hace por cada uno de nosotros. Pues nos invita a amar de esa manera. Entonces el pastor está haciendo un constante acto de entrega, porque precisamente en la prueba es donde se muestra si es un asalariado o un pastor, cuando llega el lobo. Entonces el pastor, como nos dice el Señor hoy en el Evangelio, que nadie le quita la vida, sino que es él el que la entrega, el pastor constantemente está haciendo, todos los días y en todo momento, por eso digo constantemente, está haciendo un acto de entrega. Porque en el momento que llega la prueba, no siente que le quitan la vida, no, es que él ya la ha entregado antes. El pastor ha entregado su vida antes. Está constantemente haciendo un acto de expropiación, constantemente entrega su vida. Precisamente cuando llega la prueba, ya ha entregado la vida. Entonces, el bien con el que podría ser tentado o con el que podría ser puesto a prueba, él ya lo ha entregado. Entonces, vence la lucha, vence la prueba. Y por eso podemos decir que con esa constante expropiación de nuestra propia voluntad, nosotros podemos permanecer en el sacrificio, permanecer entregando la vida. Porque si hubiera en nuestro corazón algo que no fuera la vida de las ovejas que Dios nos ha encomendado, que fuera una riqueza, entonces con eso seremos tentados, con eso seremos puestos a prueba. Y como con eso yo me quiero agradar y no quiero agradar a Dios, entonces no podremos pasar la prueba. La prueba es un momento de gracia en el que no solamente se manifiesta lo que está en mi corazón y si realmente tengo todavía una riqueza, sino que es un llamado de atención o un constante recordar de Dios que yo tengo que estar expropiándome, que yo tengo que estar expropiándome porque cuando ya no tengo nada en mi corazón ya no puedo ser probado. Lo mismo le sucedió a la Santísima Virgen María. El demonio no encontró nada en su corazón con el que poder tentarla porque en su corazón solamente estaba Dios, no había otra cosa. pues el Señor nos invita a que no solamente estemos saliendo de nosotros mismos, sino que estemos haciendo ese acto de expropiación constante para poder permanecer en la prueba. Y la prueba no es algo malo, la prueba, Dios prueba a los que amo, precisamente para estar constantemente dándole vida a aquellas ovejas que Dios nos ha encomendado. Vemos en la primera lectura cómo San Pedro salió del mismo. Él tenía un conocimiento, como le va a decir cuando ve esa visión, tiene esa visión. Sabía que esos animales eran impuros y que por tanto no podía comer de eso y él no había comido de eso nunca, como le va a decir al Señor. Sin embargo, el Señor le muestra visión, le da esa palabra, que no llames impuro lo que Dios ha purificado. Se escucha porque él es oveja y reconoce la voz del pastor, guarda eso, no lo comprende de momento, pero lo guarda en su corazón, como lo hace la Virgen María. Y entonces, después, con el tiempo, a los pocos días, se da cuenta de lo que el Señor le quiere decir. Pero él tiene que salir de esa idea o de lo que al menos él conocía y que el mismo Señor, a través del pueblo israelí, le había revelado. Si San Pedro no hubiese salido de él mismo y a la vez no hubiese salido de esa casa con unos paganos, no hubiese visto que el Espíritu Santo también era para los paganos y para los que agradan a Dios. Precisamente como él sale, tiene ese nuevo conocimiento que es una riqueza para él, pero también para toda la Iglesia. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a salir de nosotros mismos, recibimos una riqueza de Dios. Pero que no es solamente riqueza para nosotros, en el caso de San Pedro, un nuevo conocimiento o ver alguna nueva novedad en la Iglesia, sino que es para los demás. Para toda la Iglesia fue en ese caso. Y entonces podemos ver esta vida nueva que el Señor nos ha dado a nosotros mismos, que hemos recibido por el bautismo. Una vida que no solamente está saliendo de él mismo, una vida que sale de uno mismo, que sale para el otro, sino que nos damos cuenta que es una vida para la vida del otro. Eso es ser alimento para la vida del otro, para la vida eterna. Es decir, mi vida es para la vida del otro. Por eso los sacerdotes, o muchas veces hemos escuchado que por un solo hombre que se confiese, valió la pena todo mi ministerio. Dirían los santos, o hemos escuchado algunas veces, por uno solo, porque mi vida fue para la vida de ese hombre. Ya sea porque se ha confesado, o porque se ha celebrado la Eucaristía, y una persona ha podido comulgar. Entonces, es verdad, es una vida en sacrificio, pero es un sacrificio que da vida a los demás. Y de allí que también nosotros debemos rechazar constantemente esa vida del pecado, esa búsqueda de nosotros mismos, ese buscar complacerme, buscar agradarme, y dejar de lado eso, y empezar a vivir agradando a Dios, y dándole a los demás lo que Dios quiere. Por eso también hemos de escuchar lo que el Señor constantemente nos dice para poder permanecer en el rebaño en el que el Señor nos ha elegido y nos ha llamado y convocado. Confiámosle hoy a nuestra Madre de la Eucaristía que nos conceda ese ser alimento para la vida del mundo, poder vivir el sacrificio de la Eucaristía todos los días, pero en el día a día y en cada momento, para que constantemente estemos dando la vida que Dios quiere, la vida eterna, a aquellos que el Señor nos ha puesto a nuestro cargo, que nos ha encomendado como rebaño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gracias.